Ya ves tú... Esta es muy fácil. A ver si me decís la derivada de... ¿Cuál es la derivada de esta función? Mmm... 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 Toda esta clara. Si, mirá... La favorita esa. Es uno partido a algo, no? Es... ¿Ya está? ¿Por qué dos? Una... no, siete Esto es 3x partido 7 menos 2 partido 7 La constante, la derivada es 0 Y la derivada de un número por x es un número Bueno, pues me tiene que dar 3 séptimos aplicando a esta forma ¿Será verdad o no será verdad? Pero ¿por qué te ha dado 3 séptimos si no has hecho la misma cuenta? Es que todavía no la has hecho Es que la estoy haciendo con las reglas Para saberlo, ¿qué me tiene que dar? O sea, me tiene que dar 3 séptimos Yo ya lo sé Y ahora vamos a comprobar con la fórmula Yo me refiero a que si te pones la respuesta Hay que hacer, no Hay que hacer f' de 3 El 3 no vale para nada Porque al final se va a ir, pero bueno Esto sería, límite Cuando a se tiende a 0 de f de 3 más a se La gana de escribir para nada Menos f de 3 partido a se Y te hace lo que me lo va a dar así Pero esto es como regalar flores A veces hay que demostrar la moja 3 más a se Los sustituibles y lujerías ¿Qué no le gusta que le regalen flores? Pues yo prefiero que me regalen una pizza Sí, que sea de Con forma de flores No Con forma de flores Pero quemarse le vale Así le gusta más Que te la queme Vamos a ver Aquí he puesto la función Y aquí he sustituido 3 más a se Y aquí el 3 ¿Ok? Venga Queda un poco como queda Pero bueno Yo el a se lo voy a dejar Porque el a se no suena Y esto sería 3 por 3 9 Más 3 a se Menos 2 Aproversando que los dos vienen denominados 7 Voy a hacer aquí el menos Y esto sería 9 menos 2 es 7 Partido 7 ¿Vale? Sí ¿Qué hago con las a se Estas feas que quedan? Bueno, voy a hacerlo la rica A mí el gran problema que tiene esto Es donde es porque La gente no me interesa Esto da 3 a se Partido 7 Partido a se ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con eso? Quitar las a se ¿Pero por la cara? No Pues yo Hay gente que no está en la cara Yo le digo yo Pon esto 3 a se partido 7 Dividido a se Y lo multiplican Club Y te queda 3 a se partido 7 a se 3 séptimo Como yo había previsto Como diría ¿Cómo es el equipo A? ¿Qué hago yo?